Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vincent, what are you doing here? Gracias por ver el video. It's nice to meet you man. It's nice to meet you man. Yeah. Baby girl, huh? I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. It's nice to meet you man. And congratulations by the way. Can I hold you? Can I hold her? It's nice to meet you man. It's nice to meet you man. It's nice to meet you man. Vincent, please. It's nice to meet you man. 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 I'll be waiting for you man. I'll be waiting for you man. I'll be waiting for you man. It's nice I'll be waiting for you man. Wow. It's nice to meet you boys. It's nice to meet you man. I don't need you. And it's so much like it's okay. It's nice. Let me go. Just go. Let me go. Let me go. Let me go. Let me walk you man. Oh crap. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los siempre está para tu trabajo, solo hay algo. ¡Va, chico! ¡Vadă, chico! ¡Los, específico! ¡Doti! ¡O mija! ¡Jable dora! ¡Égayéy! ¡Los, ¿dónde estás? ¿Qué? ¡Túo! ¡Dónde un poco! ¡Voy a la la una! ¡Fel a la 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 la! ¡No te llevo! ¡Nos viento aqui! ¡Hum! ¡No te llevo! ¡Hum! ¡No! ¡No! ¡No te llevo! ¡Ey! ¿Nos hay alguien aquí? ¿Estás aquí? Mejor te mostrar. Mauri, tienes algo? No, todo es claro. No, todo es claro. Hey, stop right there! You're under arrest! Oh shit, don't move! Shit! Hey! Is anybody in here? Better shut you shut up! Mauri, you got anything? No, todo es claro. No, todo es preciso ir a más que la vida. O piguena. ¡Que es increíble! ¡No! ¡No! ¡También es muy alto! ¡No lo más! ¡Bien de fondo! No i no te puedes ser. ¿Verdad, pude? ¡Va! ¡Vamos a subir a esa pinta! ¡Vamos a descargarse! ¡Vamos a descargar! ¡Leo! Aplausos La potencia es muy fuerte. ¡Lampo! ¡Yo no me llamo! ¡Leo se no pierdole! ¿Quién es más? No sé si no tienes que ir. No, no. Como en Mario. ¡Oh! ¡Oh! ¡1! ¡1! ¡0, F Fix triggered! ¡1! ¡1 ¡1! änner,icamente, enemigo gr swampkan y se ve. ¡1! ¡1! No hay mucho de estos contrastos. No es un asistente. No es un asistente, de acuerdo. Quiero decir, que no hay dos veces no se cae. Turendo Kienkiem, standardowo. O Jezus Maria. No sé, creo que no es tan estúpido. Sí, sí. Turendo Kienkiem. No estoy seguro. Si, creo que llegue a la ventilación? Sí, parece que es. Entonces, ¿dónde vas? Turendo Kienkiemu. 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 Okay. Turendo Kienkiemu. Turendo Kienkiemu. Turendo Kienkiemu. No te lo hagas. Me dije que te volvete, maldito. Dejame ir. Estás fuera. ¡Para! 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 ¡Vamos a ir a la dispararé. ¡Para la arma! ¡Para! ¡Para! ¡Vamos a ir! ¡Suscríbete! ¡No se puede ganar! ¡No se puede ganar! ¡No se puede ganar! ¡No haces nada mal! ¡No haces nada mal! ¡Suscríbete! ¡Vamos a lo dispararé! ¡No! 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 ¡Otras! ¡No te puedo ayudar! ¡No! ¡Esta! ¡No! Prenzij, Vincent, pensij! ¡Ah, gente! ¡Hasta la próxima! ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Anyway. E Boy... Toe, to znaczy... Czas, fr Tah Don't worry, Emily is a great pilot. She was practically before in theέ speren. Have you got me back. Officer Eok Stevenson, is fine? No. Hello, Leo. Nice to meet you. hes flicker Maker, Oliver Sharon. Así que eres un amigo, supongo? Sí, escucho que eres un buen piloto. No, no sé sobre eso. No, no sé sobre eso. Emily, ¿es esta cosa flota? Pero parece que es una bicicleta? Claro que se flota. ¿Dónde vamos? Meksiko. Meksiko? Tienes que escuchar, no estoy flota en polvo. Emily... No lo sé. Si quieres ir a Meksiko, tienes que pagar mucho más que bueno. No te pagaré, solo tu es ahí. Dónde vas, ¿no? No, no sé. Sí, sí. ¿Dónde vas? ¿Dónde crees? Meksiko. No te buttarán, ¿no? Hace character. Por favor, por favor, por favor. Puedes ir. ¡Oh, gracias! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡A ver si te lo hiciste, Harvey! ¡Bien hombre, buen hombre! ¡Bien hombre! ¡Bien hombre! ¡Bien hombre! ¡Bien hombre! ¡Bien hombre! ¡A ver! ¡A ver! ¡Guau Juan! ¡Dime jefe! ¡Necesitamos más hombres! ¡Ya dale! ¡Cuántos? ¡Todos! ¡Todos! Pero ¿qué pasa? ¡Eres Kindor! ¡Bien hombre! ¡Eres Kiente! ¡Oh Dios mío! ¡Pien arbe! ¡N browsing el mundo de verdad! ¡No, no, no! ¡Bien bum, massive del pueblo de nuestra strombola! Hey, lo más que la cámara va a hacer. ¿Es bueno? ¡No, no! COPpa, ¿imin goingad ...? No, 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 no. No, no kasih ni. ¡bagbo, no. Eso, no, no! ¿Tú tienesqué... Así que necesito la cifra, me ayuda. Si. El gas no es justo en la parte. Sí. ¿Como es buen lugar de lavar? ¿Como es buen lugar de lavar? Pero será una detención, por lo que tende a lavar. De nada. Lo puede que te pucere en esta vista, pero no te pucere. Si, ¿sí? Bueno, prácticamente hay razón ¿Qué dices? ¿Qué pasa si? Ya, tu de acuerdo. Bueno, 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 bueno... ¿Cómo estás con suerte? No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hey, ¿estás bien? Sí, tu es una base, ¿no? Sí, mejoras. ¿Te ves ahora? ¿Qué? Por favor, no sé si se debe de salir. Emilie, a mi me dejezco. Bueno. Lo siento, no es... no funciona. Solo me deja de ir a la... Si. Dios, por favor, no me da mi la vida. ¿Puedes perder mi vida? Oh... Aquí está. Solo le daré a Emily. Leo, mirad lo que encontré. Vamos a jugar. Ale no, to no, to no. Wyszła bo zobaczyłaś że masz serek i ogurtem miał być ogurt i ogurta ferroje i ogurtowe. A co to się tam mówi? A to którym się daje? Dobra w ten sposób. To jest chyba taki skaczący. No? O tak. Grybil. No, 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 no. ¡Puedo! ¡Oyea! ¡No me gusta! ¡No, no quiero jugar nunca. ¡No me gusta jugar! No me gusta, no me gusta. No me gusta, no me gusta. Chicos, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora leves lo ahora. ¡Nara Frajerses! No eres ultimo en polacka. Te mismo por no me lecesas. ¡Vincent! ¡Vincent! ¡O! Otviero de esto. ¡Oh, mierda! ¡Tengo que verlo! ¡Oh, jesmaj! ¿Cómo lo vio? ¿Que si que te surprised? ¿Dónde está? ¿Estas ostatiendo ajo polvo? ¡Ja la humedad! ¡Pazate cómo lo lejos! ¡Susión! ¡Ostan dasho polvo! ¡Jabas esto! ¿Cómo te llamy? ¡No, ¡pierdol! ¡ No, 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 no! ¡No, ya te wpadaste! ¡Muy un bien! ¡No, no, 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 sin! ¿Cómo pulledan? ¿Vocí a gak por? Tú eres maravilloso. Nao, hasta el fin. ¡Cucha! ¡Cucha! ¡Por favor! ¡Vincents! ¡Vincents! ¡Hej puedo ver! ¡Adiós! ¡Vincents! ¡Hej puedo verlo! ¡Nosjosos! ¡Vincents! ¡Hejad esa madre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Ajż no está rodando! ¡Dado a la gente! ¡D�ucie Jamlasica! ¡Zapiątaka! ¡Vocés no te pude bosque... Podgośnięte do nuto. Podemos escuchar prácticamente. ¿Por qué se pan con el asipero striega? Gracias a usted, porque me gusta. No, 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 no. No, 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 no ¡Ah, mierda! ¡Hey Vincent! Necesitas ir a tirar ese sniper! ¡Puedo ir a mano! ¡Puedo ir a mano! ¡Puedo guardarme de aquí! No, 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 no. No, 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 no. O, gość mi prawie pod celownik lezie. Ale ich tam jest. No, zapraszam dalej. Sektor clear. Ale bym schowowego zjadł. O Boże, co jest? No zgłodniałem. To czego pan nie jadł? Jego zmizawiał. Zapisałem, że z kapustą jak zawsze. Nie, zmizawiał. W sobotę na streamie pan jesteś zazwyczaj. Nie w sumie pan nie jesteś głodny, tylko pan jeszcze. No właśnie, ja zawsze jestem. Dobra, to ja jestem zawsze głodny. O, Cornelia chyba też by zjadła. Co za chuj we mnie strzelam. Ostatni, ten ostatni. Los hermanos mineros. Gdzie pan jesteś, Boże mój? A gdzie mamy, my mamy, my mamy, my mamy? Chyba Tutti. O, 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 już zaczyna. O, 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 już zaczyna. O, o, o. Wygląda na to, że nie używamy tego krzyżu. O, 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 już zaczyna. O, oh, o, oh, o, 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 lobo. Inio, o, 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 o. O, 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 a Msuszyk Liana. O, o, aha. O, 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 o. O, 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 o... Local進uro 0331 S6 Wielb intellectpage 7 hola 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 hay muchos no hay granadas hola no 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 hola hola Me gusta el chute en esta en la hora pero no sé cómo usarlo. Me gusta la baja, me gusta más agua. Como Leo te da demasiado estrés en la parte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O, no estoy perdiendo. No tiene que haberlo. ¿Pompasas? Bueno. ¿Puedo estará bien, o no? menos. ¡Mucho! 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 No sé si, no lo puedo dejaré. ¡Mucho! ¡Mucho! ¿Y qué es como un alfamino? ¡Mucho! ¿No se llama? ¡No voy a me pistolet en la iglesia de la iglesia! No, 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 no. Elba es una deuda Seca es? No trainedes tu hacer 1,2,3 1,2,3 No, no te vayas Tengo el peso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Leo, bądź tu. Przednio, Leo? Chodźmy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está en el seguro, ahí está. Puedes tomarlo. Puedes moverlo. Ok. Aquí. Sí, toma. Dejame ir. Ponle la arma. Ponle la arma. Ponle la arma ahora. Ponle la arma ahora. Voy a lo disparar. Voy a lo disparar. Last warning. No, no. 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 Tres Yohuuu O k***a Pascoczyłem przez nich chłopie No, lo vezicie Jak on na łóżkę skocije sam O, jeszcze spycha O przepraszam, ja nie chciałem El peor es que en realidad no sabemos ni dónde viajarse tanto. ¿Dónde están? ¡Aj! No puedo decir. Los chupacos nos enviaron en el cumart. ¿Podríamos que podamos ir a la derecha? No sé, no sé, no sé. No, porque está en la parte de la derecha. Bueno, podemos probar, Ada. No, no podemos ni hacer nada. Ok. No, 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 ha hecho, álmégué aquí. No, 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 pero me maten aquí. ¿Cómo se sabe que hubiera un sal? ¿Qué es mi cabello? ¡Eye! No esperamos que hubiera tantos próbadores. ¡Vamos! ¡Me les vamos a ver! si, si. No, no. Cuidado, Leo, van a ir a la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ¡AaAhí tengo mucho afin". ¡¡Ufúúúú! Chas que te vayas. Chas que te vayas. No, 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 no tienes que ver en el aire. Tal vez tienes que ir a te detener. ¿Todo solo tenemos? Wuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. ¡Suscríbete! 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 Puede que tampoco se encontr boring! Son incremento. ¡Adiós! ¡Vocín, nunca he... ¡J Vater, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahora? ¿Por qué no? Es un largo camino de casa. ¿Tienes algo mejor para hacer? No realmente. Bien, entonces. ¿Cómo se hace? Dejamos a caer con diez minutos. Ok. ¿Qué tal es Leo? ¿Cómo se hace? Dejamos a caer en los 10 minutos. ¿Todo tiempo para él crecer? Sí. ¿Estás bien, Vincent? Sí. ¿Estás seguro? Sí, está bien. Estoy bien. Lea, ¿qué? Sí. 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 Oho. Policja. No. No i chuj, co łapyłem od nowa. O właśnie, widzicie. Chuj, bombki szczelił panie. Czyli co? Cały misterny plan w pizdu. Ale przynajmniej diament mamy. Ona pewnie go będzie chciała zabrać. Suka. I będzie przedłużony do jednego. I na trójeczkę. O panie, teraz to już się nie wy... O! Komediant idzie. O! 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 Dobry job, Vincent. Co? Co kurwa? O! 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 No! O! O! Gary, es que fue su hermano. ¡Opocer, no! ¡Alguien obtener un mal abuelo! Gary, quedé conmigo. Por favor. Por favor, por favor. Alguien llamen un abuelo, ¡no! No. Y escucha Leo. Te vas a gran problema, ¿entendrás? ¿Dónde es Harvey? ¿Dónde es la ciencia de Horloff? ¿Qué, ¿dónde estás? ¿Verdad, ¿tú crees? ¿No creesas de gracia, no? ¿Verdad, tú creesas de la calle en la calle? ¿Verdad, chacharte? ¿Verdad? ¿Verdad, chacharte? ¿Hay algún talerza de la cabeza? En ese lugar, el talerza. Ahí, ¿no? ¿Verdad, ¿no? ¿Has visto? Todo va a llorar en tu corazón. Aquí una escena dramática, a entonces usted... No me diría un palabra. Sí. Entiendo. Hay una opción. Puedo traer a alguien. No, 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 no. Tú estás aca, Leo. O, lo velo. No, no. Nidia, no, 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 no. Puedes ir rápido, Leo. ¡Suscríbete! No tienes que hacer esto. Puedes pagar por esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes nada que decirme! ¡No tienes nada que decirme! Me siento muy desculpado por todo. Por favor, parla el auto. Desculpado? ¿Tienes desculpado, ¿eh? No puedo creerlo, tío maldito. Se ha terminado. Todas las fuerzas de policía detrás de ti. No hay nada. ¿Qué te parece? ¿Cómo te dice? ¿Puedes decirle, cuando te muestras, tú juntos. A tu me opciones de la mano. ¿Puedes verlo? No lo he visto, pero no lo he visto. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Vincent? ¡Vincent! Voy perfecto. ¡Nos voy! ¡Vincent! ¡Vincent! ¡Puedes verlo! ¿Como puedes dejar que te aguarte? Vas günd 예�ah coupler... ¡Vincent! ¡Vincent! ¡O Birthday! Oh, pero no lo voy a duro acá. ¡Vincent! ¡Vincent! Entonces! ¡Dale, guay! ¡Muy bien! ¡Sé проñado! ¡No voy a no! Ya probaré No voy a no. ¡Puedo, señor! No, no, no. Le estoy止ando desde siguiente merda, Esmíz. No te voy a...? Cheg our sua mano. Estoy curioso si se va aACER, si se me envió a podría encargar? Eh.. ¡Suscríbete! 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 ¡Todo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al final! ¡Bien, vay! ¡Suscríbete al final! Oh Please stop this. How's it feel to snap someone in the back? I know you're disappointed But Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence by said you're dead man. You piece of shit What about your son? Alex shut the fuck up. Don't you mention his name? You don't get to mention his name You hear that you piece of shit. You're dead man. You piece of shit No, 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 yeah, I nie chcę Gotta find him can let him get away No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si necesito, te llevo a te subiendo. Y ahora, nos cambiamos con estos ¡Scríbete! ¡Para ver! ¡Para ver que tú eres! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No estoy aquí! ¡No tienes que te vas a ir a la otra! ¡Mam! ¿Nos podemos matar? En aquelio! ¡No me voy a ver! ¡Mam tandas! ¡Vamos a la otra! ¡Nos tenemos que hacer esto! ¡Muy bien! ¡Cleur! ¡Vamos! ¡No tenemos que hacerle agar!! ¡No! ¿Cómo te puedes hacer? Me gusta. Ahora. Simplemente, ¿verdad? ¿Cómo podemos ir? Leo, no te hagas. ¡Suscríbete! ¡A tu piernas! ¡A tu piernas! ¡A tu piernas! ¡A tu piernas! ¡Cush termino! No, 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 no. A pamięta panek, żeśmy se rybki łowili. Pamiętam. Jak z żoną mnie pan wiedział. Widzicie, jakie flashbacki. Przez szybko patrzyłem. Huścić mnie nie chciał. Jak grałem z pana dzieckiem w kosz, a to wtedy byli czasy. Banka dwóch upośledzonych. Już lepiej by było z tego dachu zreszcie. No. Naprawdę zakończenie jest straszne. Nie spodziewałem się tego. W sensie straszne. No, nie spodziewałem się tego. Myślałem, że nas wsadzą do więzienia, albo... Albo, że, wiesz, spierdolimy. Albo, że spierdolimy. Albo, że spierdolimy. Panie kochany, a jakżeż pan kurie zrzucał jak senat. Tak koło wymienialiśmy. No właśnie, tyle wspólnych historii. A jak mi pan gazik w botowień zaregulował. Panie się zawsze chce umierać, kiedy nie. A jak konie, że i my wypuszczali, o właśnie. Pamiętam to pan? A powiedza pan, jak ja chciałem skneblować dziadków, a pan nie chciał? No, widzicie. O, przypomniał sobie. A jak w kosza żeśmy grali? A jak w tego? W te? Puf, puf, pingponga, czy jak to tam? Ja nie chcę stukać w nic. Ja nie będę. Przedłużany stream będzie teraz. Będziemy patrzeć. Trzy godziny później, ja nie będę stukać. Ja nie będę stukać. Stukaj panu. Pan stukaj też. Ale ja tak delikatnie. Tak samo trzeba. O. Jestem w połowie. Dość do połowy. Teraz tak na dół, żeby było jakby na godzinie 18. O, nawet 19 wybiło. O, nawet 19 wybiło. On dojdzie do 19. To 21. Oj, 22 się zrobiło dla jego. O, nawet 19 wybiło. Teraz pan. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. O, Jezus Maria. Robię to. Nie, ale... Ale ja... Zastrzałem nie do końca. Zastrzałem nie do końca. Celuj pan. Ale ja nie chcę celować. W Alaskę pan strzelaj. Piękny stan. Ja nie chcę strzelać w Alaskę. A może obok może strzelić. Nie da się ruszyć. Znów co wy? No niestety. Niech zginie Vincent. Sprzedaj na świnia. Pani, nie mówię jakaj pan. I jak strzeliśmy akurat tutaj. Ciekawe czy jakbyśmy w nogę strzelił albo w głowę. To jakby się ta kastenka włączyła. Strzelanie chyba jest dostępne, bo jak się skończy celowanie. Aha. No tak wiesz. Chyba makikowuje na Alaskę dla jego. No i szrawe na nosie mam. No i szrawe na nosie mam. Nos polamany. O nie. Liz dla żony. La última pregunta. Gracias por ver el video. 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 No, 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 pero no tienes nada. Yo, ya está. No, 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 no! ¡A el precio no me abierta! ¡No, no! El claro es un momento que no puedes hacer este momento. Ullo, blano. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ciekawe, ¿qué es mi algún lugar que se nos quedó? ¡Muchas gracias! Ya se Kuba se vuelve muy rápido, así que cada vez más. ¡Puad, pues! Y te digo que te dije que te jodé. Cuando usted está aquí, no hay nada más. No, no, no. Hay una inspección. Y inspección. Se me acerche en el sitio. Hola. ¿Puedo entrar? Claro. Hola. ¿Puedo entrar? ¿Dónde está Leo? Linda, tenemos que hablar. ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? Podemos jugar por ejemplo. ¡No! Vale. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. Mam? Mam! Mam! O właśnie, no, bo nie dał listu. I teraz sam wróci. Ciekawe, co będzie teraz. No, w sumie tak. Może jego żona nie będzie chciała się z nim widzieć w sumie. Bo ona wtedy była na niego wkurwiona. Zobaczymy. Na razie pan zapełkował tam dzieje. Tak. Może jednak nie będzie takiego happy endu wcale. Znaczy żaden end dla mnie nie jest happy endem. Na mnie to jeden i drugi jest bardzo smutnym endem. Jest po prostu endem. Za tym. Hej Carol. Spierdalaj stąd, psie jebane. Tak. I tak. To jest moja zespozycja. Zazwyczaj. To jest moja zespozycja. Zreszygnował. Es una hermosa nombre. Es una hermosa nombre. Sí. Y ella también tiene ojos. Perdón. Sé que eres. ¿Quieres entrar? Me encanta. Y no. Y no. No. Pero ya no. Sí. No. ¿Tú? Siendo. Sí. Puerta. Por otro lado. En un grado. Es muy probablemente un grado. 7,2 años en sucesión de toda la acción. O, tú ves, ¿qué es el señor Vincet? ¡Vincet! 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 Bienvenido. ¡Guess,ư�рахadР, Murillo Capной gay! ¡Vincet! No, fue el story. ...oz, ¡ese caba้! ¡inkleí bay Nerido el de Agosto, discere yeah! Muchas gracias a profesor rompió en sus, ¡O! Entonces... ¡Em metemos! Te doctor, ¡ salta, comp grande! ¡Vincet!. ¡Gracias mejorado idiata y madre es trajo como un chate, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No hubiera un inalienzo en el barco? A... Esto se ve lo vi... En mi caso, no me sé... Tal vez había visto que... O, esa es una, que... O, esa es una, que entre dos caminos... O... Que cuando se han jugado, dos caminos, se acuerdan de la carpe y jame. Sí, por lo que lo hicimos en este momento... Se non coincide. No me dice de la trabajando. Pero el disco no es un juego de shit... No me compré no no. No, me paro había visto que había. Actualmente ese ál de grabación era todo el tiempo... ese es porque en un momento el obrazo era dividido en el trabajo no, 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 no y me ha visto algo, al borde, a tu en la góra no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no ¿Cómo se termina? Cuando se termina, no se puede salir. Hay que tenerlo localmente. No hay que tenerlo localmente. No hay que tenerlo localmente. Me parece que es solo un pola. Sí, es como solo y solo. Me parece que ya se ve. Ahora en el mundo de la vida de la vida. No, creo que es lo que es suficiente en el mundo de la vida. al menos, me parece que no se da... No, es solo un saludo. No hay opciones para jugar. Si, una persona se siente en el lugar, una persona en la parte, otra persona en la perigatura. Entonces, oficinal, primero que pasamos en la gira. Sí, es una primera vez que me llevo en la vida. Al igual que no, 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 nada más, nada más que me han empezado. Fajna gier, pero... No, 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 nada más, no, no, nada más, no, nada más. Muchas gracias. ¿Qué es lo que te responde? Haze League Studios AB. Haze Light. Zobaczę czy jeszcze jakieś gry mają. IA to chyba jest dystrybutor. Tak. Mają na... W sumie dwie gry mają tylko i wyłącznie. It Takes Two Na PS5 Xbox One PS4 i Xboxa XSX to pewnie 360 Nie, Xbox Series X A, okej. No to z pecetowych mają tylko A Way Out. Co to jest to drugie? Może jednak jest pecetowe. Korporacyjna gra przygodowa akcja od autorów A Way Out. Uzywne wyzwanie produkcja przynajmniej na platformówki. Oferują wyzwania logiczne i zbaczne środki. Wymagają współpracy dwójki gracze. Zobaczę czy jest na PC. Jest. Jest na Electronic Arts. Czyli powinna być na tym. Jest. No. Jak to się nazywało? Wyślę ci na tym. Wyślę ci na Messenger. Jest do pobrania normalnie. Butowa. Coraz dam wam tam. Zobaczymy jak to wygląda. 2021. Pobieranie. Zbieranie Wiśni. To jakaś taka. Damy przechwytywanie okna. Nie okna. Ekrona. 44 GB. To też. Może być fajne. To taka kreskówkowa. Widzę jest gierka. Wyszkodzi panie. Najwyżej będzie chujnie to wyłączymy. Poza streamem można zobaczyć. No tak tak. To już poza streamem zobaczymy. I podobno. Ten. Złap swoją osobę. I przekonajcie się. Dlaczego to przygoda w trudnej współpracy zdobyła najważniejszą nagrodę. The Game Awards 2021. Znaczy wpisałem. Wiesz chujże. 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 Może fabuła będzie fajnie. Chciałem zobaczyć sobie na tym. Jeszcze z ludźmi tutaj. Bardzo pozytywna opinia. Ma to. Na przykład na tym. Na. Na Steamie. W co zagraliśmy. Jestem ciekawy. Czy to jakieś inne. Mam nadzieję. Że wymarzą mi pamięć. I będę mógł ponownie. Zagrać bez znania fabuły. Wygrałem. Nie wiem. W sumie pojebane. Bo jak ktoś na streamie widział. Tą rozgrywkę. To nie ma sensu. Żeby sam potem grał. Ale wiesz dużo ludzi. Właśnie po to. Gameplay jakiś gierek ogląda. Bo na przykład nie. Miesta cicha. Albo. Albo nie chce im się. Albo. Albo lubią oglądać. A nie lubią grać. No na przykład. Bo na przykład. Ktoś fajnie grę opowiada. Albo coś. Może my nie jesteśmy najlepszymi przykładami. Do opowiadania gierki. Właszcza takiej. W sensie. Ale jakbyśmy inaczej to zaczęli. Od początku. To może też by było. Jakoś to wiesz. Także. Nie dało się nie kręcić Betty z tego nosa. No nie. No nie. No nie. No nie. To może też powstały do zrobienia czegoś poważnego. W podobnym stylu. A to co nie. Nie była poważna taka gra bardzo. Taka negatywna opinia. No ale choćby nawet. Jest tyle pozytywnych tych opinii. Że. A to drugie. Zobacz jakie ma opinie na skinie. A czekaj. To tej. Tej. I tutaj w stu. Bardzo pozytywne też. Nawet więcej dużo. Opinii ma. O. Jak nam się to podobało. Myślę że i tamto nam się spodoba nie. To będzie taka milutka gierka po prostu. Nie będzie. Wzruszeńca na pewno. O. Ruski komentarz dał. Negatywny. Jedyny kurwa tutaj na coeliście. Tak ruskich to się tam. Standardowe. Ale 44 giga to ważyło wiele więcej niż way out. Więc. Może będzie bardziej rozbudowane. Może to będzie dłuższa. No. Wiesz to też na pewno grafika tu jest już dużo lepsza. 2021. No tak. To przestrzeń. Jestem dobrej myśli. No myślę że jako wiesz po prostu gierka na koopa to się nada. Po prostu nie. Może nie będzie jakiś właśnie żewnych. Śmiesznych fabuł ale chociaż. A będzie przyjemnie i zabawnie. Jakaś fabuła chyba będzie. Fabuła rodzice planują rozwód. Dziewczynka bardzo to przeżywa i by użyć sobie smutku. Tworzy dwie laleczki. Jedną z gliny. Drugą z drewna. Które mają reprezentować jej mamę i tatę. W tajemniczych okolicznościach umysłu rodzice zostają przeniesione do ciał stworzonych przez rosy lalek. Przepraszam. Zginiaturyzowani bohaterowie budzą się we własnym domu. Który ukazuje im nieznane dotąd bajkowe oblicze. Dlatego jest taka kreska. Skrócone małżeństwo zaczyna szukać sposobu by powrócić do swoich właściwych ciał. Próbuje im w tym pomóc doktor Hakim. Ekscentryczna, magiczna książka specjalizująca się w ratowaniu związków. Cody i May nie chcą jednak przyjąć do wiadomości, że nie staną się na powrót z ludźmi, dopóki nie zaczną się dogadywać. Mimo to ruszają razem w podróż przez znany, nieznany świat, w którym tylko wspólnymi siłami są w stanie pokonać liczne przeciwności losu. Starwym elementem jest kooperacja wymagająca od dwojga graczy radzenia sobie z wyzwaniami zarówno zręcznościowymi, jak i logicznymi. Gracze wcielają się w Cody i May. Wspólnie przemierzają malownicze i nierzadko surrealistyczne lokacje pomagając sobie nawzajem w pokonywaniu kolejnych przeszkód. Gria zawiera bardzo spocznicowane wyzwania. Spółpracze muszą między innymi unikać pułapek, unicestwiać przeciwników, w tym bossów, czy rozwiązywać łamigówki. Mogą też rywalizować w opcjonalnych minigrach, które pełnią rolę znajdzie. No to mówię, no to w to się będzie na pewno milutko grało. I to akurat opowiadałeś prosto do tego, do lecącego w tle ze Stima filmiku. Tak. Więc idealnie. To pan to wytnie i wrzuci jakoś... Tak. Siemanko Łukasz, ale właśnie już chyba będziemy kończyć aktualnie, bo gierka została zakończona. Będzie można zapis sobie obejrzeć na kanale. Ogląda sobie u Ciebie jak wygląda to na Stimie, ten intro, czy jak się to nazywa. Zajebiste się wydaje. No, spoko. Fajne takie. Ciekawe. Ciekawe. Zobaczymy, pobierzemy, odpalimy. No. Wrócimy do was z tym potem. Więc na dzisiaj by było tyle w sumie. Dziękujemy za oglądanko. Akurat konkubina wróciła. O. Super. Idealnie się wyrobiliśmy ze streamkiem. Mam kamienie. O. Tak myślałem. Przecież miliłem. O, kurwy, syn wielki. Ale elegancja mogła było. No to... To on nie ma. To właśnie widzicie. Ja problemy zdrowotne. Konkubina. O, pozdrowienia masz od razu. Od Kubu, od Corneli. Także... Mamy pracę. No, bo to tak u lekarza jest przeważnie. Nie. To jest wolno. I też do penisa. Aha. To zajebiście. Dobra. Trzymajta się. Trzymaj coś. I do następnego będziemy informować. Na razie. Hej. Hejka. Zakończ.